La fiebre con el cómodo de los sueños Y la despejada de la vida La primera vez me prometí Y he sido un mundo por la misión ¡Adiós! Un torrento que se fue Trato a la eternidad Será la última La última será La última será Que quería Porque se te sepulgo Te manda a mí Para contémpelo a nadie Es cuando la última La última será Si la última vez me Mejora sony Te manda a mí Es cuando la última Gracias por ver el video.